¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Vamos a ver qué nos trajo por aquí Campaña 18 Que un poco pudimos sumear ya de los nuevos ingresos, nuevos colorcitos Pero nos faltó lo que es la edición especial de Navidad Así que vamos a ver por aquí, por ejemplo, los herméticos Poems Miren qué belleza Todos los diseños de estos herméticos son bellísimos Obviamente ahora que ya empezamos en la época de Navidad Se van a destacar estos diseñitos nuevos que lo tuvimos en dos capacidades Un set hermoso para lucirse en esta fiesta Mucho más para regalar Saben que yo soy muy muy fan de regalar Por aquí también edición Navidad Vamos a tener el toque mágico Presionamos en el centro, expulsa el aire automáticamente Para el pan dulce, yo hice un videíto el año pasado con unos pan dulces Bellísimos que lo voy a volver a comprar a Ara Espero que este año haga, obviamente Bellísimo También diseñito nuevo por aquí Especial Navidad Ya voy a poner todo el estante edición Navidad Que tuvimos también por aquí Supper fanático Las hieleras Este es verde lima ¿Qué más tenemos por aquí? Fiambrera De nivel alto, nivel medio De dos niveles Uno más bajo y uno más alto En color lila Por aquí los Crystal World Que ya los tengo En sus dos capacidades Que ingresaron nuevo Nuevamente Hace rato, rato que nos estaban viniendo ¿Qué más tenemos por aquí? Los herméticos de yerba Y azúcar En esta edición negro Vamos a ver Otra cajita más En color rojo Los nuevos Que vamos a tener de adelanto también Diseñito Los vasos Vasos estamos a full Muchos diseños de vasos Genial, ideal Para que podamos aprovechar Edición De dinosaurios Hay dos modelitos Diferentes Contratapa Con nuevo colorcito ¿Turquesa no está por acá? Por aquí Lila Y turquesa Nuevos colorcitos Que tuvimos Que ya lo hemos visto De navidad ¿Qué más quedó? Botella Lila Plateada Que estaban pendientes también Ingresaron De un litro La plateada Que también la vamos a tener En las de 500 En campaña 19 Para pedir La plateada Es como media La Marilyn Como la dorada Que tiene como un brillito Especial Muy lindo Transparente La dorada Que ya conocíamos Las bolsas Las bolsas Lo que más tenemos Por aquí Batidor ideal De dos litros Rojo El clear También por aquí Otra caja Otra caja Que ya Había abierto Pero que no se grabó Tenemos el otro clear Esto es para los que no lo vieron Es un material Super resistente Simula lo que es El vidrio Muy delicado Muy delicado Y que super Viste Luce la mesa Nuestras preparaciones Todo Está también la jarra Ahora que va a ingresar Otro modelito De jarra clear Batidor ideal Que nos vino Se ve el rojo Que estaba Sino que vino El verde Bolsas El otro modelito Del vaso De dinosaurios Más Toque mágico En color Purquesa Y bueno Nuevamente Estos que me los Super pidieron Porque están Bellísimos Geniales Muchos coleccionan Por cada año Me quedo con estos Mis favoritos De esta campaña De esta campaña De esta campaña